Bienvenidos, ahora comienza el desayuno en 5 minutos. Buenos días Bolivia, buenos días a todos ustedes. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Bienvenidos, eso, eso, muy bien. Esa actitud señores, fuerza y ánimos. Bueno pues señores, estamos en todo el sector del desayuno en tan solo 5 minutos. Espere que llegue la damita, espere que llegue la damita. Aquí estoy, ahora mi corazón, ¿cómo está? Bien, ahora sí. Ahora sí. Bueno, Matito, nos comentabas que habías viajado a Cuchabamba y nos trajiste pan de toco, ¿verdad? ¿Dónde está esta ancocha, tapita, tarija, luego a la paz, luego a todos los lugares de la vida? Igual, tarija, Cuchabamba. Muy bien gatito, tenemos el pan de toco, ¿qué más tenemos por acá? Lechuga, faltas, carnes frías, portadela, champiñones. Muy bien. ¿Y este tecito? Canela, ciruela. Canela, ciruela. Muy bien, señoras y señores, entonces comenzamos la cuenta regresiva en 3, 2, 1, arrancamos nuestro desayuno. Arrancamos nuestro desayuno, los champiñones que los compré ya, los voy a llevar al agua, a cocinarse un poco, ¿sí, ah? Toditos. Muy bien, luego de eso, un pan de toco, delicioso, increíble, a veces me da miedo, ah, has hecho el corte, transversal, muy bien. Pero antes de preparar todo, ¿qué tenemos que hacer? Desinfectar los nuestros manos, claro que sí. Toma. Gracias. Vale, lo que yo le hice a... Gracias. Ahí estamos. Gracias. Bien desinfectar las manos. ¿Cuál? Allá. Ahora sí, gatito, continúa. A veces hay críticas, de por qué no usas guantes, todo, porque es una hipocresía utilizar guantes, ¿no? Eso simplemente es para presentar un plato, para un banquete, para servir el plato. En cocina, gato con guantes no caza ratones. ¿Verdad? Muy bien. Muy bien. Pues verdad, de eso. Ya, muy bien. Ahora sí. Más la paldita. En la cocina, gato con guantes no caza ratones. Es exacto, es verdad. Muy bien. Vamos a cortar nuestro... Nuestra paldita, ¿ya? Y lo primero que vas a hacer es ponerle palta. Me encanta la palta, por lo tanto, la voy a poner demasiado palta. Ay, qué rico. Es la palta que se va... Ahí en la colita. Ah, sí, se va la cola. Voy a comer palta con guantes. Es una grasa saludable, ¿no? Oye, no se mide con la palta el gato. Bien, pone... De verdad. Todo lo quiere. Palta, 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 palta. Eso, palta por aquí, palta por allá. ¿Qué palta de respeto? No, está bien. Eso, díselo. Luego de eso, las chuguitas. Siempre la lechuga, la parte dura... La quitamos. Muy bien. Afuera. Otra salsita le pongamos. Primero, a nuestra palta. La sal. La sal justa y necesaria. Sí. A gusto, a gusto. No hay que exerir. Palta, palta sin sal, la verdad. Como que no. Que se llama la Lucía. Las partes duritas, ya les dije. Muy bien, las lechuguitas. Bien lavaditas. Exacto. Sí, la gente es muy susceptible a la lechuga, ¿no? Sí. Que si está, no está lavada. Varios tipos de lechugas en este caso. Muy bien. Quiero mandar un saludo muy especial a una gran amiga, chicos, que nos sintoniza desde Argentina. Es una persona a la que quiero mucho. Meilín Vega, un beso enorme para ti, mi querida Meilín. Sabes que te quiero mucho, espero que tengas mucho éxito allá. Que Dios te bendiga y que te vaya muy, muy, muy bien, mi querida Meilín. Muy bien. Ahora, mortadelas. 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 Las mortadelas. Wow, qué cosa más rica, ¿eh? Está bueno. Esta es una propuesta tuya de ti. ¿Tuya de ti? Esta es una propuesta mía. ¿Tuya de ti? Los chapinones que ya están. Excelente. Wow, esto es... Un hervor, simplemente. Sí, sí, sí. Se los puede comer directamente, pero en este caso yo quise cocinar los primeros. ¿El chapin es caro, barato, gatito? No es barato, pero no es caro, tiene un precio normal. A ver, ¿cómo que no es barato, entonces es caro? No, tampoco es caro. Es accesible. Es accesible, sí, es accesible. Tampoco es un precio regalado. Claro, no, 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 no se regala, aparte... O sea, es un precio justo, como dirían... Yo conocí una planta de champiñones, me di cuenta. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser los champiñones? Realmente te venden barato, entonces. Chicos, le estoy pasando su tecito. Gracias. Muy bien, señoras y señores. Gracias, Fabi. Aquí está nuestro pancita. Ahí está. ¿Cómo se lo ve? Entonces... Gracias, gracias. Ya tenemos otro pancito. Vamos, señor, por favor. Nos queda un minuto nueve todavía. Llamar más tarde. Ok. Así que lo puedes partir, gatito. Vamos, vamos, partimos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Partirlo, el topán de toco. Qué buen tema, maestro. Para empezar la semana. ¡Otra casa! Sí. Pero, pero, pero... No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. Sí, 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 sí. Ah, lo sabía. Ya estamos acá. Oye, ¿eso alcanza para todo el canal? Para todo el canal. Sí, exacto. Listo, ya está bueno, ¿ah? Ya está. Pero también quiero, quiero mandar saludos. Quiero mandar saludos. A personas que no se encuentran en la calle, saludos para Edison, para Héctor, de todo lado, también para Fabiola. Pero tampoco me puedo olvidar mandar saludos a muchas personas. A Rolando Valdés, a la familia Chávez del Alto, a Gonzalo Aquino en el taxi. Edi, realmente tú, fan número uno. ¿Qué? Si imaginas, don Rolando, ¿me dices? Sí, la familia Maldiela. Un abrazo, don Rolando. Cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Y claro, nuestra preparación, los saludos, hacen que se complete nuestro desayuno en tan solo cinco minutos. Terminamos saludos, rapidito, rapidito. A la familia de Marianela Guzmán, que nos escribe desde Potosí. ¡Ay, qué linda la gente de Potosí, Marianela! Sí, para Lizeth Díaz, para el Domingo Sabio, Gastronomía, en el turno de la noche, para Mirta, Mauricio y Jessy, los docentes en especial. Ok. Yo dije que si ella tenía una hija, le iban a poner ese nombre, Marianela. ¿Te gusta mucho ese nombre? Me gusta. Marianela. ¿Cómo sonaba en todas las radios esta canción de Caño 13, no? Sí, hablaremos un poco también sobre el tecito que les he traído. A ver, claro, claro. Es un tecito de canela y ciruela, ¿no? Es una mezcla que combina suculentos sabores de grosera, el ibisquiz, la canela, el saigón, le dice, ¿no? La canela me encanta, se siente muy bien. Y que realmente esto es una propuesta para otras personas que quieren cambiar un poco de ustedes, ¿no? Ok. Claro que sí, solo abrígate bien y sal a tu jornada laboral. A ver, Daisy dice, buenos días, madrugadoros, saludos desde Pillazón. Gracias, saludos a Pillazón. Edith Gutiérrez dice, buenos días, saludos para todos. Dice, hola, ¿estás ahí? Solo para desearte un estupendo día. Feliz lunes y un buen comienzo de semana. Qué lindo su meme, ahí está bonito. Juan de Dios dice, madrugadores, saludos desde Oruro, arrancamos con todo. Claro que sí, Juan de Dios. Fidelia Cerrudo dice, buenos días, saludos desde Sucre. Gracias, Sucre. Jason dice, saludos desde Sucre, la capital, ahí con su novia, con su pareja o por ahí de su familiar. Rodrigo dice, Camacho dice, saludos desde Cochabamba, desde La Yacta. Bueno, estos son los saluditos y las selfies que nos están enviando desde diferentes puntos del país. ¿Qué tal? Síganos enviando, por favor. Más adelante nosotros estaremos también leyendo y mostrándoselas aquí en vivo y en directo. Más adelante, señoras y señores, vamos a hacer una sopa paseña. Una jaconta. Una jaconta. Dele, me encanta. Muy bien. Cerramos entonces. ¿Qué ingredientes más o menos tienen que ir alistando? A ver, dando pecho de res, corderito, papa, cebolla, nabo, caldito, chuñito. Muy bien. Perfecto, gatito. Bueno, una vez más, nosotros cerramos cuando son las 7 de la mañana con 2 minutos nuestro desayuno en tan solo 5 minutos. Volvemos. Esto fue el desayuno en 5 minutos.